Ciudad de México. Luego de la tragedia en el Paso Express Tlauica, en donde un socavón provocó la muerte de dos personas, fue retirado el anuncio en el que se agradecía al pseudo-presidente, Enrique Peña Nieto, la construcción de esa vialidad. El Paso Express Tlauica, de la autopista México-Acapulco, se colapsó en la madrugada del 12 de julio, a la altura del kilómetro 93, en el poblado de Chipitlán, Oquedad donde cayó un vehículo en el que viajaban dos hombres, quienes perdieron la vida unas horas más tarde, pues aunque sobrevivieron al impacto, no pudieron ser rescatados a tiempo. El socavón se formó desde antes de las 5 de la mañana, y a esa hora se precipitó en el Unjeta Gris, cuyos pasajeros Juan Mena Ruiz, de 65 años, y Juan Mena Romero, de 33, padre e hijo, de inmediato se pusieron en contacto con sus familiares a través de un teléfono celular, no obstante, perdieron la vida varias horas después, ya que la Oquedad provocó otros deslaves y desgajamientos. Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el socavón se produjo por la lluvia y la acumulación de basura, no por lo mal hecho de la obra. El Paso Express Tlauica, fue inaugurado el 5 de abril pasado, por el disque presidente Enrique Peña Nieto. Durante su construcción, la obra fue denunciada en múltiples ocasiones por vecinos de los poblados de Chipitlán, Acapancingo, y Chapultepec, pues los malos acabados, y fallas técnicas, perceptibles con tan solo circular por la vía, provocaban accidentes constantes y, durante las primeras lluvias de la temporada, también inundaciones que afectaron varias viviendas de la zona. Durante su construcción, que comenzó a principios de 2015, ocurrieron más de 100 percances viales, en los que se vieron involucrados tráileres, camiones de volteo, vehículos particulares y demás. Tantos fueron los accidentes que la población en Cuernavaca, bautizó la obra como El Paso de la Muerte. Estas son las obras que acostumbran a ser los corruptos del PRI. En las próximas votaciones, razona tu voto a favor de Morena, por un cambio verdadero.